Soy mago ilusionista y me dedico profesionalmente a lo que es la magia y el ilusionismo. Bueno, estaba ansioso ya para sorprender a toda la audiencia. Muy bien. ¿Y a quién se lo querés dedicar? A mi familia, a mi señora y a mis dos hijos, así que... ¿Qué se llama? Valentino, Santino y Mariana, mi esposa. Muy bien. Un beso para ellos y ahí ya va el escenario, así que no se muevan de la tele que va a arrancar papá. Hola. Buenas. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien, contento. ¿Cómo te llamás? Matus. ¿Es la primera vez que te presentás en un certamen así, Matus? Sí, soy un fanático, un apasionado de lo que hago, por eso estoy con esta ansiedad para poder sorprender a toda la audiencia. A ver si se dio cuenta que va a ser, pero yo no sé qué va a ser. ¿Qué haces escaleras? Queda clarísimo, agarra cosas de ese material que está atrás y las va cortando de esa manera. ¿Las pone en un escenario? Y las pone en el escenario. ¿De dónde sos? Vengo de Villa Carlos Paz, nací en Rosario, pero vivo en Villa Carlos Paz y soy mago, ilusionista. Ahora sí. Ah, ok. Ahora sí. Bueno, vamos a ver qué haces entonces. Perfecto. Dale, vamos ahí. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Esa es la que se llevó la mejor parte, yo lo hizo así. ¡Ay! ¡Ay, belleza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una! ¡Oh, ya! ¡ terrace-o! ¡Muchas, en la arena! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una! sí perdón quiero arrancar yo puedo sí por supuesto en cumple no 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 para buenísimo o sea me pareció súper visual y ustedes son bailarinas la cara china vos sos bailarina calachina vos también vos me das ternura o sea me parece muy bueno que haces pero me das ternura qué bueno lo que hago no sé a mí me encantó gracias a la gente en su casa los peques deben estar no entendiendo nada como yo gracias yo me di cuenta de todo esto pero de cómo es la cosa la verdad que está buenísimo que te voy a decir está buenísimo hay que saber armar un espectáculo así ya que hay que viste todos ya sabemos que en el momento en el que ella se mete ahí todos ya sabemos que va a pasar algo espectacular que no vamos a entender cómo y todo eso y sin embargo a medida que va pasando nos vamos sorprendiendo y eso tiene mucho que ver con la persona que va llevando adelante ese proceso este caso vos y lo tenés clarísimo está buenísimo felicitaciones a los tres son buenos de verdad porque porque realmente nos nos tuvieron muy contentos con años así que muy bien lo felicito bueno bueno vamos a votar para mí es un sí para mí es un sí sí 2 1 más y ya está adentro para mí lo más importante quiero que la gente está viendo en su casa que la cortó en pedacitos y no se le nota que la cortó impresionante lo tuyo te felicitamos para barba la recontra sí porque no se le nota que la corta para adentro a ver qué dice la juan para mí también es un sí bienvenido que la corta para mí es un sí bienvenido